Muchas gracias, al igual que la presidenta municipal ya está, estamos preocupados para que empiecen a comer y empiecen a disfrutar de esta fiesta porque ya es tarde, así que me voy a hacer muy breve mi participación, solamente la voy a dividir en tres puntos importantes. Primeramente, agradecer al amigo Humberto Pisa la invitación que me hizo a este tan importante evento en el cual me comprometí para estar presente con ustedes, compañeras y compañeros. Les agradezco la presencia de la presidenta municipal, la licenciada Vera Romano Campo, que nos acompaña el día de hoy y que le da, por supuesto, mayor realce a este tan importante evento que se lleva a cabo con motivo el Día del Barredero, que hoy, si bien es un día que se celebra a nivel nacional, nuestro reconocimiento debe de ser todos los días a la labor de ustedes, compañeras y compañeros de Banicado. De verdad, me siento muy contento que es en la que provoca este evento, que se le siga, como siendo a todas y a todos ustedes, su labor, su trabajo. Y también quiero decir, puntualmente, que no en el sindicato solamente se le llamamos los problemas que existen en el interior del ayuntamiento, en este caso aquí en Acapulco. Quiero decirle, señora presidenta, que nos enteramos que hizo un cargo importante al Instituto de Seguridad Social y que está cumpliendo con un compromiso que hizo con el instituto y que esto va a permitir llevar beneficios a los trabajadores y a las trabajadoras que ya deseen jubilarse o que requieran de algún préstamo a corto plazo. Yo le quiero reconocer públicamente este compromiso, este inicio de compromiso que usted hizo con el Instituto de Seguridad Social. Y por último, pues he escuchado que varios integrantes aquí del Presidio, pues hicieron también una aportación de regalos para equiparnos el día de hoy. Hoy quiero también, secretario, que me anotes con tres refrigeradores para que se unifen el día de hoy aquí con todas y todos ustedes. Muchas felicidades y que yo les bendiga a ustedes, compañeras. Agradecemos la intervención del profesor Fabi Martínez Mastá, que es el secretario general del SUSPECT en el Estado de Inglaterra.